la última vez que estuve aquí nos fuimos a china hoy en el blog de uri sábat nos vamos a londres vámonos Jorge siempre que sale en mis vídeos tío está como apático ese es el más infusivo en mi blog claro tío nos vamos a londres Jorge nos vamos a londres cerrar que no se vaya la mierda bueno uri me trae una chaqueta tío y me dice que me vaya a londres con la chaqueta solo con una chaqueta o sea encima que te regalas una chaqueta una chaquetita así de dos porque vamos a hacer eso tío vamos a pinchar vamos a hacer una super fiesta y la peña se va a volver loca y yo voy a estar infusivo estamos en el aeropuerto ¿ha pagado mi amigo? si ha pagado, ha pagado Jorge ¿cómo te sientes? pagando, después de pagar ¿no? después de pagar, gracias caballero adiós bueno hoy os voy a resumir como es un vídeo de uri sábat el vídeo empezaría nos vamos a londres un poco de música y luego londres londres es una ciudad con más de 1500 habitantes una foto de jorge yo también quiero una que me encanta bueno jorge ha contratado unos espontáneos para hacer ver que eres famoso y ahora música os cuento de la situación para que vea que soy infusivo ya aquí en tu blog este vuelo lo ha sacado la empresa ¿no? el promotor el promotor y nos llevan en business nos llevan en... tenemos el speedy pass y entonces aquí ahora viene speedy pass, business, tal... el vuelo de vueltas lo ha sacado uri ¿qué tendremos? pues probablemente iremos en una guagua de estas probablemente iremos pedaleando para que arranque el avión y ahí en la broza más absoluta del fondo del... ¿qué te he regalado hoy? mira me dice uri tengo una chaqueta para ti y tal ah vale, pues no me llevo chaqueta me voy con la chaqueta, ¿no? una chaquetita, ¿sabes? de una onza de tela o sea, finita, finita, finita quería que me fuera con la chaqueta esa cerca de la muerte como si en Londres no lloviera sin capucha chalao bueno, ya me dice, le hago un regalo y así me lo agradece el business... ¿te lo vien? a ver, Jorge es el mejor día aquí bueno, te eché el mejor plan de la vida bienvenidos a Londres Apolo hay sol en Londres de los pocos días del año en los que hay sol en Londres ¿y por qué está aquí el sol? para nosotros jugadores como veis, Jorge está grabando sus cosas ya os digo que estamos en Londres vamos a visitar un poco la ciudad y esta noche tenemos fiesta con todos los españoles de la City así que prepararos ¿qué pasa? es que todo el rato con su móvil todo el rato con su móvil uy, uy, uy un frío de pelo Jorge Uri quería que viniera con una chaquetita nada más qué pesado una chaquetita de mierda todo el rato está en capucha bueno, tío ya estamos chicos bienvenidos a Londres esta noche pensamos en Tiger vamos a ver la típica cabina de Londres y a ver quién hay dentro y a ver quién hay dentro cómplalo todo te digo véndelo 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 por qué no es lo mismo oírlo que contarlo apolo en Londres vamos no parece vamos a misa, tío vamos a miso a misa a misa a misa a hacer el soundcheck Londres es la capital de Europa Jorge, tío sí pero te viene una cosa Dinéiland lo construyeron en París por qué es la ciudad más céntrica de Europa Londres y París está unida por un trencito sí una hora y media de Londres a París ¿tienes sueño o qué? no, pero hicieron Dinéiland y tío aquí no pues ahí ya está nos vamos al Tiger, chicos aquí de charleta estamos en Londres ahora le damos candela a esto, tío esto hay que salvarlo, tío sí, yo creo pero ya se rebota yo tú tranquilo, tío y bueno amigos pues vamos para allá ohhhh gracias por estar aquí en Tiger volveremos gracias chicos nuevo día en Londres nos despertamos ayer fue un bolo increíble y hoy vamos a descubrir un poquito la city acompáñame bueno Jorge bueno Uri aquí se separan nuestros caminos porque de repente has dicho que te vas a París sí me voy a París con un 10% de batería no sé qué va a pasar a Uri le da igual a Uri le da igual ¿qué quieres que haga? pues que... 12 por ciento llegaré Uri si no llego o qué? corre por favor para este vídeo mandame un vídeo apaisado eh Uri estoy y tal no sé qué está muy bien tío y ahora momentos musicales desventamos ayer adiós jorge ha vuelto hay que esperar a autobús adiós jorge Gracias.